¿Somos ángeles o demonios? Se preguntaron dos almas desconocidas. Una de ellas le responde muy segura de sí misma. Creo que somos ángeles, porque estamos brillando en tanta oscuridad. La otra alma se quedó un poco callada y se la notaba pensante. Cuando de tanto meditar con su conciencia, le dice a su alma compañera. ¿Sabes una cosa? Creo que somos ambos. Porque cuando queremos hacer el bien, nuestra alma toma un esplendor maravilloso. Y cuando queremos hacer el mal, nos encontramos en la oscuridad absoluta. Pero estoy seguro de una cosa. Si tratamos de vivir dentro de una armonía saludable, quizás lleguemos a ser más que esas dos virtudes. La otra alma la miró inquietante a su compañera al escuchar todo eso y preguntó. ¿Y cómo hacemos para vivir en armonía? Y muy sabiamente, su compañera contestó. Dicen por ahí que hay un lugar llamado tierra, donde no existe vida alguna, donde hay grandes mares y extensos bosques. Donde cualquier semilla liberada en el suelo ejerce mirando las nubes y donde el sol calienta el aire. Creo que es un buen lugar para vivir. Motivada, la otra alma asienta con la cabeza inmediatamente. Pero hace una pausa y recapacita diciéndole. Pero ¿cómo vamos a contener toda esa energía que nos hace tan notables? Aquella otra alma responde. Seremos una semilla envuelta en un cuerpo de carne y hueso. Miraremos a las nubes y fortaleceremos nuestras raíces para no caer. Creceremos aún más cuando los rayos del sol nos miren cada día. Y viviremos hasta el día que nuestra energía haya consumido toda molécula y aquel cuerpo se marchite como una flor. Y cuando llegue aquel día, nos encontraremos de nuevo aquí, escuchando algún rumor y buscando un lugar donde vivir. El universo es infinito y mil lugares donde vivir. El universo es infinito y mil lugares donde vivir.